Pero realmente el contenido, yo creo que a veces es un poco con un objetivo, ¿no? Por el interés te quiero, Andrés. Creo, cuando hablamos de contenido en redes sociales, hemos caído en una monotonía. Al principio había pocas marcas que tenían presencia en redes sociales y por tanto cualquier cosa que hicieran ya era original y ya era interesante. Pero a día de hoy, cuando casi todas las marcas tienen presencia en redes sociales, tenemos que ver qué decimos, cómo lo decimos y sobre todo con qué objetivo. No hay que tener actualiza Facebook. Pensamos que el social media es gratis y no es cierto. Lo que es gratis es tener una página en Facebook. Social media trata de marketing y por tanto trata de comunicación. Claro, de todas maneras, Caro, yo me planteo, ¿de verdad hay tantas cosas interesantes que decir para publicar dos posts al día? Lo importante es que lo que tú comuniques realmente sea interesante. Si tienes que bajar la frecuencia por ello, pues la bajas, no pasa nada. Pero tienes que ver la forma de generar un contenido que sea interesante y sobre todo que rodee a tu marca de verdad. No vale un contenido que sea divertido porque sí, tiene que rodear a tu marca y tú tienes que ser capaz de hablar de ello. Puedes tener un blog, puedes hacer vídeos, puedes buscar fotografías, puedes incluso hablar de tu propio producto. Antes se decía que de tu producto no puedes hablar, pues a lo mejor un usuario te sigue porque tu producto es interesante y tienes que hablar de tu producto. No siempre va a ser así y tienes que ver qué categorías de contenido tú utilizas, si responden o no a tus objetivos de negocio, tus objetivos de marketing y también si son o no interesantes para el usuario. Porque si no son interesantes para el usuario, da igual los objetivos que tengan, no estás sabiendo llegar a ellos. Ahora está igual, yo creo, un poco saturada la red de contenidos. ¿Puede tener algo que ver eso con el éxito de los microblogs? Dame dos frases porque tengo mucho que leer. Las redes sociales sí están saturadas de contenido, pero siempre hay formas distintas de contar lo mismo. Y creo que es lo importante. Recuerdo cuando yo me abrí el blog, me decían, otro blog de social media, otro blog de marketing, con la cantidad de blogs que hay. Yo me lo abrí hace dos años, no llevo tanto tiempo con el blog. ¿Qué he hecho para que mi blog reciba un brazo y tácoras o en general la gente lo siga? Pues contarlo de una manera distinta, contarlo de mi manera y veo que eso es interesante. Y siempre el contenido que tú vayas a generar en redes sociales va a haber alguien a quien le interese, por muy de nicho que sea. Claro, tú generas un contenido pero lo generas con unos objetivos, ¿no? ¿Qué, perdona? Lo generas con unos objetivos ese contenido. Sí, en el caso de las marcas no es lo mismo una marca que busca fidelizar, que busca notoriedad, que busca consideración, que busca conversión. Hay muchísimos objetivos que puede tener una marca y a partir de ahí tú tienes que ver cómo las categorías de contenido que tú defines refuerzan esos objetivos que tú has creado, has delimitado, has definido. Me quedo con lo de crear. Ahora con esto de la crisis ha habido un gran conflicto, ¿no? Es que los de bolsa no fabrican nada y se están haciendo oro. ¿Qué fabrica un social media? Hay formas de generar contenido como puede ser tener un blog o tener un diseño. La fotografía es súper importante en redes sociales y si no tienes esos medios siempre puedes contratar un banco de imágenes donde encuentras fotografías que pueden ser de valor para tu marca o hacer vídeo, que sí que es cierto que ciertos niveles de vídeo son complicados, pero a lo mejor para tu marca siempre y cuando no seas cutre puedes hacer ese contenido que además es de valor para un usuario. Pues por ejemplo, en tu caso que tienes un blog personal, es un blog que ofrece un contenido que en realidad la red está llena de ese contenido. ¿Qué lo hace especial? ¿Qué lo hace especial mi blog? Creo que lo importante es ser sincero y sé que es un tópico y que todo el mundo dice ser tú mismo y tal, pero creo que es importante. Yo sí me enfado por una circunstancia que estoy viendo en redes sociales, escribo un artículo sobre ello. Tener un blog personal y definir tu marca personal es algo más sencillo que definir una marca porque al final soy persona y esa persona se mueve a un evento, te puedes tomar una caña con ella y eso aporta un valor distinto. Lo segundo es que el contenido no es una nota de prensa, es algo que yo he razonado y por último lo he plasmado en el blog. Y otra de las cosas que creo que está siendo interesante es el mezclar el contenido de escrito con los podcasts, con el videoblog y el integrarme y tener la posibilidad a una persona que quiere encontrar un contenido, de encontrarlo en distintos formatos y de una manera original. Yo no pretendo ser la más seria de todas, soy profesional, pero dentro de la profesionalidad hay formas de enfocarlo muy distintas a las habituales y creo que he encontrado esa o estoy en esa búsqueda. Tú dices hay que ser sincero, hay que ser como uno es, pero claro, en ese punto tú te puedes encontrar con que haya gente que no le parezca bien, ¿qué haces? Si alguien te dice, esto no me gusta. Pues hablarlo y conversarlo, es imposible gustar a todo el mundo. Yo recuerdo cuando estaba en el programa La Nube, que para mí fue una experiencia única, oye, estaba en la televisión, esto a mí no me pasa todos los días. Yo recibía muchas críticas, de gente que decía que hablaba muy rápido, de gente que me decía que tenía que ir a un logopeda, de gente que tal. No puedo gustar a todo el mundo, a cambio yo tenía mucha gente que me apoyaba y que me decía que le gustaba. Una de ellas era mi madre, que cuando volvía me decía que estaba muy guapa. ¿Qué le vamos a hacer? Es una madre. Y bueno, al margen de las críticas que pueda recibir, porque son críticas igual un poco puntuales, críticas de fondo, críticas sobre tu opinión, ¿eso cómo lo gestiona un community? Mira, uno de los ejemplos fue, bueno, hablando de community manager y de marcas, ¿no? Bueno, lo primero, no volverse loco, hay que tranquilizarse, porque las crisis en redes sociales son más una noticia que las repercusiones reales que luego tiene. Pensamos que, ostras, tengo una crisis en redes sociales, no sé, piensa en la última crisis. ¿Crees que la marca realmente ha vendido menos por esa crisis? No tanto, no es para tanto. Y lo segundo es identificar si el problema es tuyo o si el problema es de un troll. Si el problema es tuyo, tienes que solucionarlo, porque es tu fallo, es tu producto el que está fallando. Si el problema es de un troll, pues tienes que ver la forma, existen métodos como el find, que lo que pretende es encontrar, identificar el usuario, ver las repercusiones reales que tiene el tomar acciones. Es muy fácil decirle, voy a banear, pero si baneas a una persona de la página, sabes si vas a sufrir el efecto Bárbara Streisand, que es cuando vienen todos los usuarios a la vez a tu página a trolearte. En cualquier caso, hay páginas cuya presencia online es muy conflictiva, y ahora lo hemos visto con el tema de la política, por ejemplo, y pese a que sea conflictiva, ellos no pierden la presencia online. Y os aseguro que porque la gente trole ciertas páginas de ciertos partidos políticos, estos partidos no van a perder votantes, los perderán por las acciones o no que están llevando a cabo, pero no por su presencia en redes sociales. Puede ser que haya, esto es una opinión mía personal, puede ser que haya gente que se haya tomado muy a pecho este de que hablen de ti, aunque sea mal, y genera ese conflicto de idea. Sí, y ahí creo que es una estrategia que no es positiva. El que hablen de ti no es un objetivo, es una consecuencia, y las consecuencias tú no las controlas, los objetivos son los que tú controlas. Entonces, ¿cómo puedes conseguir que hablen de ti? Pues haciendo ciertas cosas, pero no debes asociar tu marca, porque hay mucha gente que está asociando su marca a base de hacer tonterías, solamente para crear una repercusión. Creas una repercusión, pero ¿cómo estás tratando tu posicionamiento? Claro, igual nos falta por madurar un poco, ¿verdad? Sí, nos falta todavía por analizar qué es lo que realmente estamos haciendo, y el que hablen de nosotros, aunque hablen mal, tiene sentido cuando tu posicionamiento de marca ya es muy malo, y te da igual lo que digan de ti con tal de tener un poco de notoriedad, pero si tú puedes tener un posicionamiento bueno, ¿por qué no vas a tenerlo? Muchísimas gracias Natalia, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias.